Estamos realizando una labor de seguimiento, de acompañamiento a esta intervención que lidera la Agencia Nacional de Infraestructura a través de la Concesión Autopistas del Café, en el cual nos dan buenas noticias, en las próximas semanas se va a culminar de traer y de empezar el armado o de culminar el armado de las cerca de 580 toneladas que requiere de hierro en este puente. La labor de la interventoría, acompañada por la Contraloría General de la República, ha sido fundamental en el proceso exitoso de avance que tiene este nuevo puente del Alambrado. Nos han apoyado, acompañado, aportado desde el primer momento y para nosotros se vuelve también todo un reto cumplirles a ellos. A hoy, con más de un 82% de avance en la ejecución del proyecto, con un cumplimiento estricto del cronograma, se sigue cumpliendo el cronograma de la obra del puente del Alambrado, ratificamos el compromiso.